La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasia Avendaño García, hizo un llamado a los suscriptores de los siete departamentos de la Costa Caribe que tienen facturas en estado de mora con el anterior operador de energía eléctrica, Electricaribe, a ponerse al día en sus cuentas a través del recaudo ejecutado por los nuevos prestadores. Esta es una invitación a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, los usuarios de los siete departamentos que desde el primero de octubre cuentan con el servicio provisto por las empresas Afinia y Aire, a no comer cuento, a pagar oportunamente sus facturas del servicio de energía eléctrica. Las facturas que corresponden a los meses que fueron prestados por Electricaribe o las deudas que traían con el operador de Electricaribe fueron cedidas a las empresas, eso hace parte del contrato de adquisición de activos que tuvieron estas empresas con Electricaribe. Esas facturas deben ser recaudadas por los nuevos operadores, esto con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en estos siete departamentos. También recordó que los usuarios en mora pueden acceder a planes de financiación o cancelación total de sus obligaciones con el fin de avanzar en la normalización de la cartera, la cual fue cedida por la anterior empresa a los nuevos operadores desde el pasado primero de octubre. Es una invitación a todos los usuarios de la costa caribe a cumplir oportunamente con el pago de sus deudas, a acercarse a los nuevos operadores para solicitar acuerdos de pago. Ambos operadores tienen la disposición de revisar problemas de facturación que puede haber habido con el anterior operador, de corregirlos, de ofrecerles acuerdos y facilidades de pago a sus usuarios. Pero es muy importante que tanto los usuarios del Caribe colombiano como todos los usuarios del servicio de energía eléctrica a nivel nacional tengan claro que el no pago de la factura implica lo que se estipula en el artículo 140 de la ley 142 y es la suspensión del servicio por el no pago oportuno de la misma. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.